La primera sesión del topológicón de SMS y va a hablar Cervén Antonia, que no necesita presentación. Sí, gracias. Buenas tardes. A ver, este no. Aquí no hay control remoto, es este, ¿no? No avanza, tienes que darle así. Ah, no avanza. Muy bien. Bueno, pues entonces, como ven aquí del título, voy a hablar sobre una construcción de Milnor, que es un objeto importante en la teoría de fibraciones, en la topología algebraica. Pues como ven, el título está en inglés. Eso quiere decir el texto también, pero yo voy a hablar en español. Entonces yo creo que eso no es mucha carga para ustedes. Entonces, vamos a comenzar, aunque definiciones bien conocidas, pero como son muy importantes en esta plática, les voy a recordar. De todos modos, entonces, ¿qué es una acción de un grupo topológico en un espacio topológico? Es lo que dice aquí, es una función continua del producto g por x a x, para la cual no vamos a usar aquí una letra para, abusando un poco la denotación. Entonces, denotamos así, gx, que satisface a dos axiomas algebraicas. La identidad del grupo, entonces, así actúa, entonces no mueve a ningún punto, y tenemos dos elementos del grupo, entonces su producto dentro del grupo, entonces está actuando como composición de dos funciones en x. Pues en realidad esas funciones, que aquí ya uso tilde, para ser más riguroso, esas funciones g tilde de x en x, son homimorfismos, eso sigue fácilmente de esos dos axiomas. Entonces, cada g tilde, y después no voy a usar ni siquiera el tilde g, como g. Fijando g, entonces variando x, g es un homimorfismo de x. Pues más aún, entonces esa tilde, es decir, a cada g, si asociamos el homimorfismo correspondiente, se obtiene un homomorfismo del grupo g, al grupo de homimorfismos de x. Aquí no hablamos de topología nada, grupo solamente. Entonces es un homomorfismo. Entonces eso quiere decir que acá, durante la acción, cada elemento del grupo, pues se porta como homimorfismo, y en realidad tenemos un grupo de homimorfismos, del espacio x, dentro de aquí, un grupo de homimorfismos. Pues este es el grupo de simetrías, dependiendo del problema que vamos a estudiar. Entonces estudiando las propiedades simétricas de x, bajo la simetría se entiende, pues, este grupo. Ese grupo puede tener, pues, índole geométrico, algebraico, cualquier. Depende de x y depende de la acción. Muy bien. Esta es la definición de acción en general. Pues ya ahora, en lugar de funciones continuas, entre dos g espacios vamos a considerar sus funciones continuas y que respetan las acciones. Esas funciones se llaman equivariantes. ¿Ok? Equivariantes. Muy bien. Entonces a nosotros va a interesar en esta plática solamente acciones libres. Pues aquí dice estabilizador, etcétera. Pero acción libre está mejor definida aquí. Pues la acción se llama libre cuando gx nunca es igual a x, salvo cuando g es la identidad del grupo. Entonces cualquier elemento de g, pues, entonces mueve a cualquier punto. Estas acciones son libres. Pues si quieren hacer ejemplos, por ejemplo, la acción del grupo sobre sí mismo. Entonces, por multiplicación. Eso mueve cualquier punto. O la acción del círculo en el plano agujerado. Entonces, quitando el origen. Entonces la acción por medio de la rotación. Esto es libre. El círculo. Etcétera. Entonces hay muchas acciones libres. De hecho, en esta plática vamos a ver puras acciones libres. Pues vamos a considerar espacios de órbitas. Entonces para cada punto dado, la órbita se define así. Entonces, fijando x, variando g, pues se obtiene un subconjunto en x, lo que se llama... Entonces aquí debería de ser cerrado la paréntesis. Entonces eso se llama gx órbita. Pues las órbitas constituyen partición de x. Por lo tanto, dan origen a un nuevo conjunto cociente x, g. Y aquí tenemos la función cociente que manda a cada punto. Cada punto manda a su órbita. Y después aquí se considera la topología cociente. Entonces un conjunto aquí es abierto. Sí, solo sí, suprimagen. Imagen inversa bajo pi es abierto en x. Muy bien. Esto es el espacio de órbitas. Pues ahora, entonces, en la teoría de vibraciones, en topología algebraica, se consideran esos objetos. Entonces si tenemos un espacio libre, entonces... Así se denota x. ¿Qué es esto? ¿Asterisco? Ah, ok. Asterisco. Entonces las parejas así, fijando x, variando g. Entonces es un subconjunto aquí. Como la acción es libre, entonces para cualquier pareja... De aquí. Aquí está mal escrito. Para cualquier pareja de aquí. Entonces existe solamente un elemento del grupo que un punto manda al otro. Esto por la libertad de la acción. Están en la misma órbita. Entonces, ese elemento del grupo está definido univocamente. Entonces, de aquí a aquí. Entonces otra vez, aquí hay un error. Aquí debe de ser x asterisco. Pues esa función puede ser continua y puede no ser continua. Pues en esta ciencia se consideran los casos cuando tau es continua. A eso se refiere la palabra principal. Entonces, la continuidad de tau. Bueno, esa tau tiene esas propiedades evidentes. Tau x, x es la identidad. Pues aquí si tenemos tres puntos, entonces aquí es producto. Pues cumple esto. Y la inversa es... Aquí cambian del orden. Y la definición estándar en la teoría de vibraciones dice lo siguiente. Un espacio libre. Se llama principal. Si este tau es continua. y respectivamente la función orbital, que en la página anterior estaba denotado por pi, pero es lo mismo. Aquí dice P. Entonces, esa proyección se llama G-fibración principal. Entonces otra vez, pues principal se debe a la continuidad de tau. Pues G-fibración, pues porque G. Y fibración, ¿por qué fibración? Ahora vamos a ver. Porque sí, aquí hay una fibración. Muy bien. Entonces, ejemplos cuando tau es continua. Pues por ejemplo, un ejemplo muy simple. Si el grupo, el Z2, actúa en la esfera, pues así antipodalmente, entonces, X estrella es este, esas parejas, de puntos antipodales, entonces tau respectivamente va a ser más o menos uno, y por lo tanto es continua. Espacio de Orbe. Entonces tenemos esa fibración al espacio proyectivo. Pues otro ejemplo, más un poco sofisticado. Si X es un grupo topológico, G es un subgrupo, y la acción es por medio de la multiplicación en el grupo, por izquierda. Pues en este caso es fácil ver que X estrella, pues consta de las parejas, tales que, pues ese producto, pertenece a G, a este subgrupo. Entonces, y la función tau es esta. Y por lo tanto, pues de las axiomas, de la continuidad de operaciones en el grupo, sigue que tau sí es continua. Miren, es un caso bastante así general, porque, pues no es el grupo actuante, no es ni finito, como en el caso anterior, ni es de Lee, a los casos cuales vamos a pasar enseguida. Pues sí, por eso aquí tenemos una G vibración principal. ¿Ok? Otro ejemplo, pues ya, entonces, ya terminaron ejemplos así. Pues otros ejemplos, ya necesitan más ciencia. El teorema clásico de Gleason dice lo siguiente, si G es, el grupo actuante es un grupo compacto de Lee, bueno, el compacto sabemos todos, Lee, si alguien no sabe, es un grupo topológico, en donde las operaciones son diferenciables. Entonces, G es una variedad, y las operaciones no solamente son continuas, sino son diferenciables. Entonces, pues en tal caso, si tenemos una acción libre, entonces la proyección orbital, sí es una G vibración principal. Pues otra vez, la principalidad, pues aquí la parte no trivial, es esta, principal, porque es continua esa cosa. Pues eso sigue, tal vez más adelante, voy a mencionar otro teorema de Gleason, ¿de dónde sigue? Lo mismo es cierto para grupos de Lee no compactos. Pues entonces, la razón de la principalidad es la misma. A ver, entonces aquí no apareció. Más adelante vamos a ver por qué. La razón. Entonces, ¿por qué los Lee aquí juegan papel? Porque en los grupos de Lee, si tenemos, pues esa situación, un subgrupo G, y esta proyección cociente, entonces, esa función siempre tiene así llamada, sección cruzada localmente. Pues aquí, se entra en juego geometría. Entonces, existe, pues, sección cruzada, sección cruzada, local. Pues, sección cruzada es lo siguiente, si comienzo a decir, pues aquí están las órbitas, en G, es decir, clases laterales, X, H, todos. Pues entonces, aquí en cada punto hay una, hay una vecindad, U, cuya proimagen, pi menos uno de U, digamos, en el dibujo es este, pues sección cruzada quiere decir que aquí podemos, de cada órbita, o de cada clase, pues, tomar un punto solamente, tal que obtengamos una, un conjunto cerrado, aquí. Es decir, hay un conjunto cerrado que corta cada, cruzada en un solo punto. ¿Sí? Pues finalmente, estas cosas de, de Lee provienen de álgebra lineal, pues casos, digamos, si tenemos un espacio lineal, otro subespacio, pues aquí están sus, pues clases laterales, pues sección cruzada, pues aquí hay global. Porque esto era espacio lineal, esto subespacio, pero resulta ser que en grupos, de Lee, pues, ese fenómeno se conserva, pero localmente. Entonces, entonces, esto es responsable para, para esas dos teoremas. Muy bien, entonces, Milnor, en 1953, ofreció, pues, una refibración principal, una construcción muy elegante para una refibración principal, que es universal. Pues más adelante vamos a decir, en qué sentido, de dónde, de dónde se construyen, todas las otras refibraciones principales del mundo. Pues primero vamos a ver qué es esta construcción de Milnor. Entonces, para, aquí, la cosa admirable es que, en su caso, pues, no es nada de Lee, ni compacto, ni nada, cualquier grupo topológico. entonces, consideramos, pues, una cantidad numerable, de este espacio, el intervalo 0, 1 por g, pues, una cantidad numerable, esto quiere decir, su producto, su potencia numerable. Pues, entonces, aquí están sus puntos, escritos de esa manera. y, vamos a considerar aquí, es una subfamilia que consta, de esas sucesiones, en donde, solamente un número finito, de T, es diferente de 0, los demás todos son 0, y su suma es 1, esta suma es finita, cada vez, pero esta suma finita, debe ser 1, entonces, en ese conjunto, además, se define una, equivalencia, relación de equivalencia, de esa manera, entonces, si yo tengo dos sucesiones, 1, 2, entonces, los llamo equivalentes, si, solo si, entonces, las coordenadas numéricas, estas, las entradas numéricas, deben de coincidir, además, cuando las coordenadas, en cualquier lugar, en donde la coordenada, es positivo, diferente de 0, también deben de coincidir, los G, pero si en algún lugar, yo tengo 0, digamos aquí, ¿no?, pues su correspondiente, G, ya es, ya es libre, libre, quiere decir, pues aquí, aquí pones una cosa, otra cosa, estos son equivalentes, entre sí, entonces, esta es una relación, de equivalencia, y así vamos a denotar, la clase, de equivalencia, de esta sucesión, ok, entonces, si algo no está claro, deben de preguntar, inmediatamente, inmediatamente, pueden preguntar, no es que deben, pueden preguntar, en el video, muy bien, entonces, este es un conjunto cociente, este es el futuro, este es el eje, el espacio de minor, ahora vamos a topologizarlo, pues la topologización, es algo, así me pareció, bueno, no es que me pareció, me salió así, que pues, entonces no es muy transparente, entonces, uno de los propósitos, propósitos de esa plática, es ofrecer otra, construcción de esa topología, más, como me parece, más transparente, entonces, la definición original, es así, entonces, para cada punto, clase de equivalencia, pues si fijamos aquí, un j, un índice j, entonces tenemos, esa proyección, proyección a, jésima, copia, del intervalo 0, 1, tj, entonces aquí, lo mandamos a tj, lo mismo no se puede hacer, para las proyecciones, en el grupo, porque, porque en donde yo tengo 0, pues entonces, ese elemento no está definido, por lo tanto, consideramos, el pedazo de eje, en donde, j, esima, coordenada numérica, es positiva, esto, pues entonces, allá sí, yo tengo otra proyección, grupal, es decir, el elemento de grupo, también está, unívocamente definida, pues consideramos, esa función también, miren, entonces, este y estos, son espacios topológicos, este no, entonces, queremos ahora, por medio de esas funciones, dar, la topología, pues aquí dice como, pues la mínima topología, la topología más gruesa, respecto a la cual, todas esas funciones, son continuas, pues qué quiere decir, la mínima, finalmente, consideramos, primágenes, de abiertos, de aquí, y de aquí, bajo estas funciones, pues esa totalidad, como su base, define, una topología, esta es la mínima, pues esa parte, digamos, es muy así, no es muy, bueno, sí, está trabajando, pero pues cada vez, para responder una pregunta, siempre hay que regresar aquí, etcétera, etcétera, muy bien, pero en fin, entonces, en este caso, tenemos acción, del grupo G, pues aquí, así la acción, pues coordenada, por coordenada, en cada coordenada, aquí está escrita, multiplicación en el grupo, como es multiplicación, en el grupo, de aquí sigue que, la acción es libre, entonces, cualquier G, mueve cualquier punto, salvo cuando G mismo, es la identidad, del grupo, entonces, bueno, la A es continua, evidentemente, ese tipo de cosas, no vamos a checar aquí, entonces, pues por lo tanto, obtenemos, pues una G, un G espacio libre, esta, la libertad, entonces, está, pues trivial, ahora, definición, que es, localmente trivial, entonces, si tenemos, pues una acción, entonces, eso se llama, localmente trivial, para cada punto aquí, hay una vecindad U, tal que su primagen, este, pues es trivial, en el sentido, que parece, la primagen parece, como producto cartesiano, de tal modo, que la proyección, esta, P, pues prácticamente, es, es la, proyección cartesiana, pues segunda proyección, esta, pues vaya, más formalmente, aquí está escrito, pues lo que está escrito, este F, entonces, es una, un G, homiomorfismo, pues equivariante, función equivariante, G equivariante, y homiomorfismo, entonces, por medio de la cual, este y este, como se identifican, es decir, localmente, el espacio X, es, consta de esos tubos, trivial, G por I, donde la acción, es por multiplicación en G, y aquí no hay acción, porque esto es, en el espacio de órbitas, ok, entonces, eso se llama, localmente trivial, muy bien, pues en este caso, se dice que, P, la proyección P, es trivial, sobre U, es trivial, sobre U, pues, y entonces, aquí entonces, como cada punto, tiene una vecindad, entonces, aquí surge una, cubierta, esa cubierta, se llama, trivializante, porque P, es trivial, en cada elemento, suyo, pues aquí está, el, el teorema de Gleason, esta que les mencioné, que dice, si G es, grupo compacto de lentes, esa, no, no es esta, es esta, lo que yo mencioné allá, es esta, es esta, y esta es responsable, ese teorema, para esos, entonces, esos dos casos, ya, hemos mencionado, cuando decimos que, G fibrilación, principal, ahora decimos que, también localmente trivial, ellos son localmente triviales, pues, es la trivialidad local, sigue de los teoremas, así se llama, de, 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 rebanadas, pero, en base de todos, está ese teorema de Gleason, ese Gleason, es el mismo que, resolvió, junto con Montgomery, no junto, pero paralelmente, con Montgomery, y Zipin, el quinto problema de Hilbert, el quinto problema de Hilbert, decía que, pues, sabemos de cálculo, que hay una función, que nunca es, este, derivable, pero es continua, entonces, la continuidad, no, no implica, derivabilidad, pero, en las operaciones del grupo, sí, allá, entonces, la continuidad, de las operaciones, implica la derivabilidad, de esas operaciones, si el grupo, adicionalmente, es, localmente compacto, y variedad topológica, este, es el quinto problema, de, Hilbert, a propósito, muy bien, entonces, Milnor, en su momento, para su espacio, demostró lo siguiente, pues, una propiedad, pues, muy inesperada, entonces, eje, es contraíble, entonces, cualquier, dos funciones, equivariantes, que entran, eje, pues, son, pues, claro, que si es contraíble, entonces, son, homotópicas, pero, aquí dice, geomotópicas, que es otra cosa, inesperada, pues, y otra cosa, entonces, que es localmente, entonces, en los teoremas anteriores, como les dije, localmente, trivialidad, entraba en juego, mucha geometría, ese teorema de Gleason, pero, aquí no, pues, el grupo es totalmente, arbitriera, pero, entonces, su caso es tan especial, que aún así, es localmente trivial, bueno, en ese momento, yo les quisiera dar, sí, no tenemos mucho tiempo, pero es importante, que sientan esto, un poco, porque es esto, por ejemplo, contraíble, sí, porque es contraíble, vamos a imaginar, es tratar de imaginar, este espacio, cuando el grupo, es el más simple posible, del mundo, cuál es este grupo, el grupo más simple, cuál, no, tiene dos elementos, distintos, no, el grupo más simple, es un punto, es un punto, ok, el más simple, entonces, incluso para, este caso, es un espacio interesante, vamos a imaginar, que está escrito, ¿se acuerdan, que estaba escrito, o no, en la definición, pues, estas, no, las clases, entonces, como tenemos, una cantidad infinita, numerable, no, me imagino, pues, el grupo, en este caso, el punto, pues, aquí, pues, aquí, en los ejes, aquí, aquí, tenemos ese punto, después, ¿qué hace aquí? pues, por medio de esto, pues, como está tomando, combinaciones, convexas, convexas, por eso, porque es finito, entonces, combinación convexa, digamos, yo quiero de uno, pues, de uno es esto, de los dos, es esta, pues, si quiero de esos tres, entonces, es un, ¿cómo se llama? ¿qué? ¿quién dijo simplejo? eso no es simplejo, es triángulo todavía, el simplejo, cuando, tomamos el tercer punto, ¿no? entonces, con el, con el, con los tres, el pirámide, el burbo, simplejo, etcétera, otro punto, otro simplejo, otro, 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 entonces, finalmente, en ese caso, esto es unión de esos simplejos, así, creciente, por lo tanto, bueno, esos puntos, yo me imagino, digamos, aquí es el cero, uno, ¿no? entonces, todo está ocurriendo, en donde, el cero, uno, al infinito, que es el cubo de Hilbert, pues, entonces, unión de los simplejos, pues, finalmente, es un conjunto, contraí, convexo, este, en ese caso, por lo tanto, es contraíble, en ese caso, es fácil imaginar, su contraibilidad, pero, ahora, bueno, con su topología rara, pero, en realidad, coincide con la inducida, ahora, cuando G no es, un punto, digamos, si es otro grupo, pues, lo que más gusta, digamos, a Manuel, pues, dice Z2, digamos, Z2, ¿no? Z2, pues, ya comienza a ser, aquí, hace más, más difícil, por ejemplo, la, si lo hago entre dos grupos, entonces, ¿qué es esto? eso me da una, un círculo, ¿no? entre dos, porque tengo dos puntos aquí, dos aquí, pues, los uno, así, ¿no? combinaciones, como ya dice, porque ahora, no tenemos derecho, también, combinaciones de esos dos tomar, no, los que participan, en la combinación convexa, son de diferentes ejes, de diferentes copias, entonces, del mismo eje, no tienen derecho, ser unidos, entre sí, pero los diferentes, sí, por eso, en caso de dos, pues, el círculo, pues, agregas el tercero, la esfera, etc., esfera, esfera, entonces, unión de esferas, con esta topología, pues, con esa, para esa unión de esferas, pues, ya no es tan imaginable, su contraibilidad, pues, aunque también, es una cosa, pues, conocida, la esfera, así, o en el espacio de Hilbert, esferas de dimensiones, son contraíbles, es decir, pues, no tienen agujero dentro, no abarcan nada, pero eso ya es poco imaginable, pues, en su caso, si G es cualquiera, aquí, pues, entonces, todavía menos creíble, esto, lo que dice, es contraíble, pero así es, pero el fenómeno, es más o menos, la contraibilidad de esto, pues, algunos de, ustedes, por lo menos, conmigo, vimos que, este espacio, es, por ejemplo, tiene, la propiedad del punto fijo, ¿no? ¿Cómo le decimos? Entonces, más o menos, del mismo, ese fenómeno, aquí, muy bien, pero, pues, entonces, observo, este, Milnor, pues, son hechos fundamentales, en la teoría de fibraciones, cualquier dos, funciones equivariantes, son homotópicas, y el siguiente teorema, dice que, sí, la proyección orbital, es localmente trivial, y principal, pues, sumamente, hecho, no triviales, pero, o sea, se puede ver, pues, en su artículo, en el libro de Hussmüller, Fiber Bundles, entonces, es localmente trivial, entonces, aunque G es cualquier, grupo, pero él observó, que aquí hay mucha geometría, en realidad, grupos topológicos, son objetos, geométricos, bastante, muy bien, ahora, la universalidad, que significa, la universalidad, de esto, aquí está, su, vibración, principal, entonces, el otro teorema, dice que, si tenemos cualquier, G espacio, libre, bueno, aquí se necesita, que el espacio de órbitas, pues, digamos, que sea para compacta, aquí necesitamos siempre, una partición, de unidad, de unidad, entonces, si es así, cualquier G espacio libre, que se hace, se aplica, para no decir, se mapea, se aplica, equivariantemente aquí, esta es la universalidad, cualquier G espacio, pues, aquí se tiene, una función equivariante, pues, lo cual, da origen de S cuadrada, conmutativa, y viceversa, si tenemos aquí, cualquier espacio, tenemos el, la fibración de, de Milnor, cualquier espacio, entonces, existe una operación, así llamada, pullback, en inglés dice, o, una fibración esta, que surge, inducida por esto, lo cual, se define de esa manera, la inducida, es lo siguiente, entonces, consideramos, en este producto, aquí estaba E, aquí estaba B, en ese producto, entonces, las parejas, tales que P de E, es igual a, Phi de B, entonces, para que vean el dibujo, entonces, las parejas, de aquí a aquí, en ese producto, tal que, la imagen de esto, la imagen de esto, coincide, esas parejas, considero, este es el pullback, en realidad, pues, y las funciones, son las proyecciones, pues, cartesianas, estas, entonces, cualquier G espacio, lo que decía el teorema, cualquier, ah, fibración, perdón, cualquier fibración, primero, se mapea aquí, o se aplica aquí, y viceversa, si tenemos aquí, una función, entonces, lo que se aquí, se recupera, por medio de pullback, a su vez, es una G fibración, localmente trivial, esto, más aún, bueno, esto ya decimos, que es localmente trivial, más aún, entonces, cualquier, G fibración, localmente trivial, pues, tiene esta forma, se obtiene de esa manera, no hay otra manera, esto es la universalidad, todo proviene de Ani, y todavía más, tal vez a su tiempo, estaba inesperado, y bonito, que, si de aquí, aquí tenemos dos funciones, homotópicas, entonces, las fibraciones inducidas, son isomórficas, son equivalentes, sin hacer más preciso, que eso significa, y viceversa, entonces, las clases de homotopía, ya clasifican, todas las fibraciones, localmente triviales, principales del mundo, las clases de homotopía, por eso, este espacio, se llama, espacio clasificante, ok, bueno, esto, nada más mencionarles, la importancia, de este espacio, pues, ahora vamos a pasar, entonces, a la, otra construcción, de ese mismo espacio, entonces, vamos a considerar, los conos, sobre espacios topológicos, que son los siguientes, entonces, en el cilindro, pues, apachurras a un punto, la tapa superior, lo que se obtiene, es el cono, pero, clásicamente, pues, aquí, consideran la, topología cociente, pero, cuando la base, no es compacto, la topología cociente, es inútil, entonces, aquí, por eso, vamos a considerar, la topología, para ser llamada débil, la débil, es la siguiente, entonces, es como, allá está, escrito, pero, rápidamente, aquí, les dibujo, entonces, cuál es la débil, la débil, es este, entonces, si tenemos el cono, pues, nada más se cambian, las vecindades del, del, del vértice, entonces, clásicamente, que decía, que aquí, si tengo el, el cilindro, x por y, entonces, decía las, cualquier conjunto, cuyo, por imagen, aquí, es un abierto, pues, entonces, es una vecindad aquí, pero, ahora no, así, abiertos, asintóticas, se prohíben, entonces, un conjunto, se llama aquí, abierto, si dentro, cabe, una franja, con ancho constante, épsilon, lo que está aquí, este, entonces, pues, así puede ser, pero dentro, debe de caber, pues, una épsilon, franja, esta es la, modificación, de la topología libre, entonces, con esa topología, vamos a considerar, los conos, pues, aquí, un dibujo, y aquí, lo bueno, es que, cuando la base, es, metrizable, el cono, entonces, el cono mismo, es metrizable, de hecho, aquí se escribe, una fórmula, para la métrica, en el cono, a partir de la métrica, de la base, bueno, eso a propósito, eso no es bueno, pues, ahora, ahora, viene la construcción, alternativa, del, objeto, del espacio, de mil, no temporalmente, todavía, lo uso, otra letra, y después, vamos a decir, que es la misma cosa, entonces, yo considero, bueno, primero, todavía más general, no necesariamente, todos, G, tenemos espacios, topológicos, X1, X2, etc., entonces, consideramos, conos, son objetos simples, su producto, objeto simple, cuando digo producto, entonces, aquí consideramos, la topología del producto, y dentro de ese producto, pues, considero, algo similar, lo que aquí borramos, como, como el simplejo, es infinito, entonces, considera, todas las, sucesiones, aquí, pues, tal que cumple esto, suma de los T, y, es uno, pues, todos no son ceros, etc., pues, ahora, en el caso de Milnor, entonces, todos los X, deben de ser G, entonces, lo que se obtiene, entonces, el join, infinito, vamos a denotar aquí, ahora, la topología, la topología, pues, es la inducida de aquí, entonces, está contenida, en dónde, en el, cono de G, pues, a la potencia infinito, que topología, pues, está claro, pues, ya decimos, la topología de cociente, pues, la inducida, y ya, entonces, esto es el primer, observación, que yo considero, que es, una simplificación, ¿por qué? porque después, vamos a demostrar, que es lo mismo, pues, después afirmamos, que el, el de Milnor, y esto, son geomio morfos, pues, en realidad, el, el homeomorfismo, pues, aquí está, es casi, casi la identidad, entonces, a la clase de Milnor, vamos a hacer corresponder, pues, esa sucesión, pero después, un poco no trivial, demostrar, que este es un geomio morfismo, es decir, las dos topologías coinciden, si coinciden, pues, ya, entonces, ya obtuvimos, otra definición, de la topología, de, del espacio de Milnor, lo cual, nos da posibilidades, establecer otras, propiedades, por ejemplo, en el caso de Milnor, no es tan fácil, responder, si, digamos, g es metrizable, entonces, eg también es metrizable, o no, a partir, de la definición, de la topología de Milnor, pero aquí, sí, ya es trivial, porque, pues, cada cono, es metrizable, cuando g es metrizable, pues, el producto numerable, es metrizable, la inducidad, es metrizable, por ejemplo, pero eso no es el más, chistoso, el más chistoso, es lo siguiente, el más chistoso, quiero decir, que tiene chiste, es lo siguiente, entonces, me interesan, me interesaron, en realidad, yo, yo arribé, de esas preguntas, me interesaban, esas preguntas, que, EJ, es un retracto, absoluto, equivariante, o no, o de vecindad, y que tal, BJ, y finalmente, cuál es la estructura, topológica de estos, en álgebra topológica, pues, trabajan mucho con estos, pues, en realidad, sin saber, cómo se ven esos, topológicamente, muchas propiedades, de esos saben, pero, ¿qué son esos? ¿son calculados o no? Pues, entonces, les recuerdo, aquí, qué significa GAR, bueno, aquí dice G A E, extensor absoluto, G, equivariante, entonces, es una situación, del teorema de Tietze, de extensión de Tietze, miren, tenemos una situación así, un G espacio Z, pues, digamos, metrizable, tal vez, ¿no? Sí, metrizable, libre, pues, un subconjunto cerrado, e invariante, entonces, cualquier función, equivariante, G equivariante, debe de tener extensión, a toda Z, en este caso, se dice que X es G A E, pero, además, cuando X mismo es metrizable, entonces, se usan, otra letra, J A E, etc., pero, esa es otra historia, para que, son dos equivalentes, etc., no importa, pero, aquí está la definición, se satisface al teorema, de Tietze, pero, en su versión equivalente, pues, es una propiedad, de ser, de ser el espacio, de ser lleno, más lleno, que, espacios contraíbles, pero, aquí, aún más, pues, debe ser, equivariantemente, ok, entonces, las preguntas, en esto, entonces, E G, o si tiene su acción, entonces, goza esa propiedad, o no, como es contraíble, pues, hay que esperar, que está muy lleno, pues, resulta ser, que sí, entonces, entonces, demostramos, que, si G es un grupo, localmente compacto, entonces, la acción natural, que aquí surge, coordenada por coordenada, es propia, bueno, si no saben propia, no importa, entonces, omitimos, si el grupo, es del I, ahora, entonces, vienen las respuestas, a las preguntas, si el grupo, es del I, entonces, E G, si es G, retracto absoluto, es decir, primero, es metrizable, y goza, esa propiedad, de extensión, de funciones, este, equivariantes, es decir, muy lleno, equivariantamente, y, respectivamente, su espacio de órbitas, el espacio clasificante, es, ANR, aquí dice, ANR, es decir, retracto, de vecindad, miren, ese retracto, sin G, entonces, si aquí no hay G, entonces, puras, en la categoría de B, de espacios topológicos, se obtiene la noción, pues, ANR, o AR, AR, quiere decir, la extensión en toda Z, si esta extensión existe, a una vecindad de A, entonces, arribamos a la definición, de ANR, ANR, son espacios, localmente buenos, entonces, B, B es ANR, entonces, localmente bueno, o se conoce que B, J, no puede ser contraíble esto, ese sí, ese no, por eso ANR, y, a ver, ¿se da preguntas o no hasta ahora? ¿O están juntando para preguntar después? Bueno, si no, entonces, si, estos son, no son, digamos, así, muy visibles, para que les muestro, cómo se demuestra, etc., pero, entonces, esas son las nuevas propiedades, también, otros que los prometí, y ahora, sí, aquí, acciones propias, cuando un grupo no es compacto, ¿qué significa su acción propia? Pues, en ese momento, yo decidí omitir esa definición, pues, eso solamente acción propia, quiere decir, acción de un grupo no compacto, que es parecido a las acciones de grupos compactos, estos, pero detalles aquí, yo creo que en ese momento no importan, pero, sí, esas definiciones hacen más trabajables la teoría, bien desarrollada para los grupos compactos de Lee, también al caso, para grupos de Lee no compactos, este es el sentido de acciones propias, entonces, a lo mejor vamos a omitir, bueno, si alcanzaron a leer, pues, ahí ya está la definición, pero, entonces, ya no puedo omitir, aunque les prometí, pero, deberían de cerrar los ojos, en realidad, en ese momento, bueno, pues, ejemplos de, es cosas clásicas, ejemplos de acciones propias, etcétera, pero, ahora les quiero mostrar, unas propiedades, bueno, todavía no, menos conocidas, las otras propiedades de estos, entonces, resulta ser que, E, G, mismo, es universal, también en otro sentido, en el sentido de topología general, aquí dice, cuál es el sentido de topología general, que, cualquier, G, espacio libre, metrizable, separable, se encaja aquí, no solamente se mapea, o se aplica, como en el caso, pues, se encaja aquí, como subespacio invariante, se encaja aquí, y ahora, en un rato, les muestro, pues, otra propiedad de esto, subpropiedad topológica, nada más aquí, les quiero decir, que, ese tipo de encajes, también, se puede obtener, de esta manera, entonces, se toma, el cono, sobre G, G es un grupo de lí, el cono, y los multiplicamos, pues, al F cero veces, un número numerable de veces, la potencia esta, de la teoría de, de la, topología geométrica, de dimensión infinita, se sigue, es decir, se conoce, que esto, es un mi amorfo, al espacio de Hilbert, L2, esto, cuando quitas un punto en L2, L2 es contraíble, pero, cuando quitas un punto, pues, el resto también es contraíble, a la diferencia del espacio, Euclidiano, en donde, cuando tocas un agujero, ya se explota, entonces, no es contraíble, aquí, aquí no, pues, quitas un punto, no pasa nada, entonces, el resto, el resto sigue siendo, aquí debería decir, a algún lado, no dice, sí, es, bueno, sí, dice que depende del G, si G es compacto, entonces, es cubo de Hilbert, agujerado, si G no es compacto, entonces, este, es el espacio de Hilbert, pues, en ambos casos, es contraíble, esto, entonces, ¿por qué quitamos el punto? para tener acción libre, porque el punto, esto, pues, hay un solo punto fijo, que consta de los vértices, si quitamos esto, en el resto, la acción es libre, pues, si la acción es libre, pues, entonces, otra vez, tenemos, G fibración, localmente trivial, porque el grupo, es localmente, es grupo, es de Lee, y, y después, conoce un teorema, de Dold, cuando dice que, cuando el espacio fase, es contraíble, entonces, la fibración, siempre es universal, eso hizo, 10 años después, de Milnor, entonces, por eso, si ustedes encuentran, algún espacio, pues, contraíble, como es el caso, de Milnor, pues, entonces, son universales, pero, cuando Milnor hizo, él no sabía, si lloremos, él manualmente, lo hizo, su universalidad, ok, pero esas construcciones, pues, así, si buscamos, solamente, esas construcciones, son, parecen ser, más fáciles, muy bien, y finalmente, para concluir, les quiero mostrar, yo creo que, esos teoremas, aunque conocidos, pero, no muy populares, sobre la estructura, de EG, pues, es un teorema, el matemático, ucraniano, pues, dice que EG, en realidad, es un espacio, homiomorfo, un espacio vectorial, un espacio lineal, normado, a este espacio, lo cual, es un subespacio, del espacio de Hilbert, que consta, de las sucesiones, Hilbert, como se define, sucesiones, sumables con cuadrados, ¿no? Pero, aquí están sucesiones, quienes son, casi ceros, es decir, a partir de un momento, la cola es cero, es una parte especial, pero, es un subespacio, subespacio de L2, lineal normado, entonces, resulta ser que EG, es homiomorfo a esto, bueno, y respectivamente, como es localmente trivial, la fibración, aquí fácilmente sigue, que, su espacio de órbitas, es, es variedad, modelado, en este espacio, de Hilbert, de este espacio, de Hilbert, bueno, pues, entonces, si este es homiomorfo a L2, a una parte, interesante de L2, pues, de aquí, pues, sería interesante ver, cuál es, entonces, L2, entonces, su completación, su completación, respecto a alguna métrica buena, sería homiomorfo a L2, muy bien, entonces, yo creo que, pues, aquí se termina, el cuento, o la cuenta, el cuento, es no, y ya, bueno, fin, les traduzco solamente esto, muy bien, gracias, a ver, los que juntaron, a ver, dónde están las, te estabas apuntando, ¿no?, para no olvidar, tú tienes pregunta, como veo, bueno, la segunda construcción, que hizo de las J, infinito, eso también, eso no es un de Milner, ¿verdad?, ¿cuál?, la construcción que hizo de J, infinito, esa no la hizo Milner, ¿no?, no, eso, bueno, es lo mismo, pues, la topología, o sea, yo hice yo, pero eso no es una, gran cosa, pero es algo útil, ¿ah?, es la construcción, sí, pues, la coincidencia, que eso no me amor, pues, eso es útil de saber, bueno, por medio de eso, sí, yo demostré las otras cosas, de esos equivariantes, esas cosas equivariantes, yo demostré por medio de esto, muy bien, en el último resultado dijiste que el espacio clasificante, el espacio clasificante es un L2, pero ¿cómo sabes que el L2, o sea, para cada... Es homiomorfo, homiomorfo, se dice, pero, o sea, ¿dónde entra el grupo, en términos de la espacio L2? No, este es el chiste, entonces, el teorema, por ejemplo, ahora digo, pues aquí está el grupo, muéstrenme una acción de ese grupo, en el L2 o en L2F, ¿no? Eso no es fácil, dar una acción, pero si sabemos modelos, esto era un modelo de este espacio, ¿no? Si sabemos aquí que esto es un modelo, esto, si este espacio, eso, homiomorfa esto, pues ahora el grupo, ¿cómo actúa aquí? Pues sabemos que actúa aquí, entonces, a partir de allá viene la acción, pero si yo escribo puro este espacio L2, y digo, a ver, ¿cómo actúa el grupo? Es sumamente difícil, por eso, hay que saber diferentes modelos de L2, o del cubo de Hilbert, etcétera, este es uno de los modelos, resulta ser, entonces otro modelo eran estos, ¿no? Por ejemplo, este, era otro modelo, este, tomas el grupo, etcétera, aquí ya hay acción, pero aquí después la parte difícil es, bueno, es cosa conocida, que este es un homiomorfo al espacio de Hilbert, por eso, a partir de eso, pues podemos decir que, dado un grupo, existe una acción libre, de ese grupo en el espacio de Hilbert, ¿cómo es esta acción? Pues a partir de aquí, cuando identificas eje con el L2, lo que varía de acción, o sea, el espacio es el mismo, pero, dependiendo de cómo actúa eje, en eje, ¿cuál es la acción? Sí, pero, sí, variando el grupo, se obtienen, pues, diferentes acciones, bueno, diferentes estos espacios, diferentes acciones de diferentes grupos, pero en el mismo espacio topológico, eso sí, variando el grupo, porque una vez, cuando fijas el grupo, la acción ya también está fijo, pero cuando quieres ver diferentes acciones, tienes que variar el grupo. ¿Otra pregunta? Pues agradecemos. Gracias. Muchas gracias.